Para el equipo y toda nuestra audiencia, como vos lo decís, hicimos bien nuestro trabajo, fuimos a donde teníamos que ir para buscar la información necesaria, hicimos un buen periodismo, así que bueno, contento de que lo hayamos hecho nosotros. Estuvimos en contacto con la decana del Departamento de Ciencias de la Salud, Natacha Minuebelber, comentando, bueno, en primera instancia ya vamos a pasar a la nota, contextualizamos, bueno, la información que se difundió, fue un interrogante sobre que se iba a cerrar la carrera de medicina. La verdad que genera mucho, te agrego esto Juan, mucha zozobra, ¿no? Porque hay muchas personas que están transitando la carrera, que están cursando, digo, hay mucha, se genera, cuando uno da esta información hay que pensar que detrás, digo, más allá de la intencionalidad de decirlo, digamos, buena o mala, no me voy a meter con eso, pero sí, pensá que estás dando una información que afecta a mucha gente, entonces puede generar mucha incertidumbre. Exactamente, bueno, la información, ya lo va a decir nuestra decana, no se cierra la carrera, los estudiantes que ya están cursando no tienen que tener ningún tipo de preocupación o de miedo, porque la carrera se va a seguir llevando a cabo el tema y bueno, lo que se está esperando es el tema acreditación, ¿sí? No vamos a decir más, ya lo va a decir ahora la decana, también estuvimos hablando sobre el tema hospital, nuestro hospital de clínicas, bueno, porque sabemos que los y las estudiantes de medicina tienen el espacio para hacer sus prácticas profesionales, ya sea la morgue, sea odontología, estudios de imagen, o sea, hay muchos espacios que se utilizan para la práctica profesional. Entonces, bueno, le hemos consultado si se están utilizando y si los chicos actualmente están cursando sus materias y las están haciendo las prácticas. Siempre decimos que es un hospital escuela, digo, más allá de prestar servicios para la comunidad en general, es un hospital escuela. Exactamente, no solo se atiende al público, sino que, bueno, los profesionales, los futuros profesionales se preparan ahí con, bueno, toda la preparación que tiene el hospital. Así que, bueno, vamos a escuchar a nuestra decana, Natacha Mines Belver, sobre, bueno, estas temáticas que estuvimos hablando, así que escuchamos a la decana. Vale. Sí, la estamos, seguimos trabajando con la cuestión de acreditación de la carrera. Todas las universidades del país, aún no hemos tenido resultados respecto a la decisión que se va a tomar al respecto. Y la carrera continúa plenamente. De hecho, están abiertas las inscripciones para el ingreso 2025, que son, están en este momento abiertas hasta el 17 de agosto del corriente año. Bien, aclarar también cómo es el tema de la acreditación, qué beneficios le da a los estudiantes, a la carrera y a la universidad, sí, para aquellos que no saben bien cómo es el tema de la acreditación. Bueno, voy a tratar de ser lo más simple posible. La Ley Nacional de Educación plantea que hay un artículo, que es el 43, en donde estamos todas las carreras que debemos acreditar. ¿Qué significa acreditar? Tenemos que mostrar la solvencia, los recursos para brindar la capacitación en las distintas profesiones que se forman ligadas a estas obligaciones. El hecho de acreditar implica que la universidad cuenta con los recursos, tanto en el staff docente de investigación de extensión y los espacios de práctica, que algunos son propios y otros se ganan a través de convenios, se logran a través de convenios, y de esa manera la carrera acredita o no, es decir, que puede seguir desarrollando la formación en esas profesiones con el aval de una entidad que nos evalúa de manera externa, como es la CONEAU. En ese proceso estamos en este momento. De hecho, aún estamos trabajando con la información que se solicita de CONEAU, y todavía no tenemos información concreta del resultado de este proceso de evaluación que estamos atravesando. medicina y otras carreras del departamento, licenciatura en enfermería, y de la universidad hay otras carreras que también se encuentran esperando el resultado de acreditación o en pleno proceso de lo mismo. Bien, y suponiendo, bueno, en un escenario de que no haya acreditación, las carreras pueden seguir funcionando y los estudiantes pueden seguir pulsando la carrera. No, en el caso de no acreditarse, no se puede abrir la inscripción al año siguiente, y allí empieza todo un proceso como ocurrió en la gestión pasada con la carrera de odontología, no acreditó, se cerró ese plan y posteriormente se presenta un nuevo plan de estudio que es el que está en vigencia actualmente, y se va cursando con ese nuevo plan que tiene resolución ministerial, es decir, que el Ministerio de Nación aprueba su desarrollo, y pasará a la instancia de acreditación cuando Coneau llame al proceso de acreditación de esas carreras. Bien, entonces, hasta el momento se está esperando esta resolución, pero también se invita a que los y las estudiantes, bueno, los aspirantes, se inscriban para la carrera de medicina. Por supuesto, estamos con pleno ingreso, que de manera inédita, y por primera vez, el Departamento de Salud tiene una doble inscripción, un doble desarrollo del ingreso, está en este momento la inscripción hasta el 17 de agosto, lo tienen que hacer a través de la página de la universidad, para las seis carreras del departamento, cuyo ingreso empieza su cursado el día 26 de agosto. Ellos van a cursar las materias que corresponden a sus planes de estudio, el cursado es virtual, con un examen final de cada una de las materias, que es eliminatorio, y a medida que se va avanzando, rinden su último examen de manera presencial, que es a fines del mes de noviembre. Esa es lo que corresponde a la primera etapa del ingreso. La segunda etapa son aquellos que deciden inscribirse en el mes de octubre del corriente año e inician su recogido en el ingreso a partir del mes de diciembre del presente año hasta febrero-marzo del año que viene. Es exactamente el mismo ingreso, solo que se particiona en dos grupos para poder tener un seguimiento más personalizado de los distintos estudiantes. Bien, bueno, con respecto a lo que es nuestro hospital de Fátima, ¿los estudiantes están pudiendo hacer sus prácticas de todas sus cátedras ahí en el hospital? Sí, el hospital está abierto, nunca hemos dejado de generar las prácticas, simplemente nos ha atravesado toda la situación triste de medidas de fuerza, entendibles, porque cada uno tiene que velar por sus derechos y las luchas son siempre las que se ponen al frente. Los estudiantes han tenido sus prácticas en otras instituciones cuando el hospital no ha podido brindar ese espacio. Actualmente están el hospital abierto, no solo para el cursado en los espacios aúlicos, las aulas de biosimulación, sino también en las instancias prácticas. Hoy nos estamos ajustando a los servicios que brinde el hospital y desde allí son las prácticas que las distintas cátedras articulan con los docentes que están en el hospital para que puedan recibir los estudiantes, hacer las instancias prácticas y en muchos otros casos también son los docentes de las cátedras quienes asisten al hospital y desde allí se realizan las prácticas en las aulas de biosimulación, en la sala de la morgue, en las distintas aulas que tienen que ver con odontología, las salas de bioimágenes, es decir, estamos a ple. Bien, y para finalizar, de parte del Departamento de Salud, ¿se pudo tener un contacto con los trabajadores del hospital que están haciendo este reclamo? Siempre estamos en contacto a través generalmente de referentes. Lo que es necesario que la comunidad esté al tanto es que el hospital, por estatuto, corresponde en su administración y en todo lo que implica al rectorado. Los departamentos académicos tenemos una injerencia relacionada a lo académico. Siempre obviamente toma mayor valor el Departamento de Salud porque son los docentes de mayor cantidad que están vinculados con nosotros, pero en el mismo tenor lo están otros docentes vinculados al Departamento de Exactas, de Humanas, de Sociales, y las prácticas también las realizan otras carreras, no solo las del Departamento de Salud, sino farmacia, bioquímica. Lo ideal inclusive sería que todas las carreras del Departamento, en mayor o menor medida, puedan generar sus prácticas en esta institución. Desde lo académico nunca hemos dejado de tener contacto. Cada docente tiene su resolución de interinato, que es su cargo vinculado como JTP a las distintas cátedras, y desde que estamos en la gestión buscamos siempre el contacto y la interrelación entre el docente titular de las cátedras y el docente JTP. Velamos porque el estudiante pueda tener sus espacios de formación práctica, que es el objetivo final desde lo académico con el Departamento de Salud y el Departamento y el Hospital Virgen María de Fátima. Perfecto, ahí escuchamos a la decana Natacha Minebel, decana del Departamento de Salud. Despejando algunas dudas. Exactamente, un pequeño resumen. El tema que tiene la carrera de salud es que todavía no se estaría acreditando lo que es... La carrera de medicina. La carrera de medicina. Sí, ella nos dice, hay otras carreras que también están en un proceso de acreditación, pero eso es la situación, no es que va a cerrar la carrera, sino que se está esperando todavía al proceso de acreditación. Y como ella lo decía, en caso de que todavía no se pueda, ahí no se admiten las inscripciones. Pero al dar espacio a las inscripciones, es como un poquito de esperanza, es decir, bueno, estamos esperando solamente la acreditación y el llamado para que ya puedan seguir las inscripciones. Otra novedad, como ella lo decía, este doble ingreso, que bueno, este año fue uno solo, pero lo que se quiere hacer, como lo dice la decana, es hacer un seguimiento más cercano a los estudiantes, porque sabemos que son más de mil, más de, no me acuerdo bien el número, porque son muchos estudiantes que se inscriben a la carrera. Así que es una buena oportunidad que se haga en dos instancias para tener a los grupos más seleccionados. Y bueno, tener en cuenta que se sigue, como lo decíamos al principio con la entrevista, el hospital está abierto, hemos ido a verlo, y hay especialidades que están atendiendo. Y mucho más con el tema de los estudiantes que siguen cursando, que siguen yendo, por ejemplo, a la morgue o a la sala de odontología, como lo decía la decana. O sea, está abierto el hospital. Y bueno, queda solamente esperar este proceso de acreditación, específicamente de medicina, pero también hay otras carreras que también están en este proceso. Genial. Juan, gracias. Varias dudas ahí despejadas en torno al Departamento de Salud, lo que dependen las carreras y esta situación del hospital. ¿Qué incendio te tocó apagar en tu vida, Juan? Yo creo que... El gran incendio sería. El incendio creo que para mí es un vídeo cuando estás en el examen y te hacen la pregunta y vos decís, no me acuerdo, me ha pasado últimamente, no. Pero respondes, no me acuerdo o la tratas de pilotear. No, no, sí, siempre la... No, no, decís, no me acuerdo. Decís, para que estoy buscando en el disco duro. No, o el famoso, la famosa guitarrada que... Eso soy yo en el final, exactamente. Eso soy yo en el final, exactamente. La lava. La lava. Mientras el teléfono le avisa a María que tiene que recibir energía. Tiene que cargar, urgente. Claro, si no es fuego, si no es fuego, ¿eh? No es fuego, explota. Ahí está el teléfono. Bueno, muy bien, ahí está, Juan. Sorteando el fuego de los exámenes. Muy bien.